Ah, it's not a remix, it's a remix A mí me encanta como ella lo tira para atrás Para atrás Ella vive en otro estado Pero la quiero a mi lado Girl, I'm supposed to be a play in this crease Pero tú me tienes tan desesperado Girl, you look so good Ya me tienes enamorado I know that you have been played Pero baby, yo no estoy jugando Fumando esa marihuana, tomando ese vino Dile que solo somos amigos Aunque tú eres para mí Oh, no puedo creerlo Me le dio su cuerpo, cuerpo Cuando llama le contesto, texto Porque baby quiero sexo Oh, no puedo creerlo Me le dio su cuerpo, cuerpo Cuando llama le contesto, texto Porque baby quiero sexo Oh, oh, oh A mí me encanta como ella lo tira para atrás Para atrás Para atrás Now listen baby, that's a different edition I pay the price, no tuition So all I need is permission To dick it down to submission That kitty wet got no friction Girl, I can do it with digits Or I can get you addicted I know you freak all the dishes And you know I'm ambitious So if I want it, I get it And when it comes to perfection You really fit the description I hate I get so invested But I'm just spilling my feelings And trying to lessen the distance Oh, no puedo creerlo Me le dio su cuerpo, cuerpo Cuando llama le contesto, texto Porque baby quiero sexo Oh, no puedo creerlo Me le dio su cuerpo, cuerpo Cuando llama le contesto, texto Porque baby quiero sexo Oh, no puedo creerlo A mí me encanta como ella lo tira para atrás Para atrás Para atrás Para atrás A mí me encanta como ella lo tira para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Gracias.